Hace poco se informó en la neta noticias del lamentable fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle tras sufrir un percance aéreo, por lo que muchas personas se unen a las condolencias para la familia. Marta Erika nació 17 de diciembre de 1973 y era miembro del Partido Acción Nacional. Egresó como licenciada en diseño gráfico de la Universidad Iberoamericana y posteriormente estudió una maestría en comunicación pública en la Universidad de las Américas Puebla. En el año 2004 contrajo matrimonio con Rafael Moreno cuando se desempeñaba como diputado federal y ganó las elecciones de Puebla para gobernar el periodo 2018 a 2024, lamentablemente ya no podrá desempeñar su cargo. Marta Erika fue miembro activo del PAN desde 2009 y durante el gobierno de su esposo ocupó la presidencia del DIF de Puebla. Rafael Moreno Valle Rosas nació en Puebla el 30 de junio de 1968 y fue un político mexicano miembro del PAN. Fue gobernador constitucional del Estado de Puebla en el periodo de 2011 a 2017. La carrera de Moreno Valle comenzó a los 23 años de edad como parte del Cuerpo de Asesores del Director de Normatividad de Derechos Humanos, Andrés Aguirre Aguilar, en la Secretaría de Gobernación en 1991. Asimismo, ostentó un cargo en el sector bancario entre 1996 y 1999, y a finales de ese año fue llamado por Melquiades Morales Flores quien fungía como gobernador del Puebla, a formar parte de su gabinete estatal como secretario de Finanzas, cargo que desempeñó hasta el año del 2003. Como senador, Moreno Valle Rosas fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Organizaciones No Gubernamentales, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, e integrante de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Seguridad Pública. Propuso la reforma a la Ley General de Educación, hasta ahora vigente, con el fin de homologar la educación inicial con la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. Con ello, la Secretaría de Educación Pública quedó facultada para responsabilizarse institucionalmente de ese grado escolar, el cual, había sido considerado un derecho desde el 2002 con una reforma al artículo 3 de la Constitución Mexicana. En las elecciones de 2010 en Puebla que se llevaron a cabo el 4 de julio, integró la coalición Compromiso por Puebla, conformada por los partidos PAN, PRD, Convergencia y Nueva Alianza, resultando ganador del proceso electoral, recibió la constancia de mayoría y el nombramiento como gobernador electo el 11 de julio. Descansen en paz, con información de Wikipedia, Sexenio y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!